Muy buenas tardes, señor Presidente, muy buenas tardes, diputados y diputadas. Hoy tengo una gran preocupación, una profunda preocupación ante la indiferencia por lo que está pasando en frente de nuestros ojos en el panorama mundial y cómo esto puede repercutir en nuestra Costa Rica, que cada vez más está avanzando en la inserción en los mercados globales. No en vano, revisando los datos del Banco Central, podemos darnos cuenta de que la exportación cerró en el año 2016 con casi 10 mil millones de dólares y la importación cerró con más de 15 mil millones de dólares. Costa Rica ha gozado, sin lugar a dudas, en los últimos años de estabilidad económica, algo que la Administración Solís Rivera ha fortalecido enormemente, constatado, por ejemplo, en la estabilidad en el control de cambio y en los niveles de deflación que ha habido en algunos meses de su gobierno. Pero, señores y señoras, ¿nos damos cuenta de la intensidad horrorosa con la que se escucha cada vez más la inminente amenaza del estallido de una Tercera Guerra Mundial con armamento nuclear y químico? En días recientes se han desatado tensiones internacionales muy importantes, de las cuales no estamos para nada ajenos. Recuerdo perfectamente cómo en el año 2010, cuando Rusia fue azotada por un incendio a escala inimaginable en su siembra de trigo, varias panaderías locales de San Carlos en ese año 2010, tenían muchísimos problemas porque no conseguían los insumos para hacer sus panes producto del incendio en Rusia. Hemos visto tensiones entre Estados Unidos, Siria y Norcorea, sin mencionar que en cada esquina del mundo hay un conflicto en desarrollo. El viceministro de Exteriores de Norcorea ha dicho que seguirán probando con misiles, y cito textualmente, de manera semanal, mensual y anual. Estados Unidos lanzó hace pocos días 59 misiles contra una base aérea del ejército sirio, según la opinión de los medios por el ataque químico nefasto que sufrió este país, que irónicamente se culpó al mismo gobierno de Siria, asunto negado rotundamente hace unos días por la ONU. La orden de Trump de lanzar los misiles fue después de reunirse personalmente con el presidente chino Xi Jinping y luego de una maniobra balística por parte de Corea del Norte, dando un claro y contundente mensaje no solo a Siria, sino también al presidente chino y norcoreano. Entretanto, la zona euro cada vez se ve más vulnerable en los temas económicos y migratorios, y además la concreta reaparición de políticos populistas europeos, la creciente alza en el poder de los actores neoliberales en América Latina, la noticia de las pruebas militares entre Rusia y Nicaragua, los carteles centroamericanos de narcotráfico que cada vez amenazan más a nuestros jóvenes costarricenses, y en medio de todo este conflicto multicéntrico, el inacabable terrorismo. Cada cual enarbola su consigna de derechos. Las guerras se justifican por los derechos humanos, para esconder estrategias geopolíticas e intereses económicos, exportando la degradación humana. Hoy, mueren niños, mujeres y hombres inocentes. Este es el mundo que los políticos han formado, y del cual somos responsables ante la historia, y nuestros pueblos, en este mundo al revés de Galeano, donde casi toda, casi la totalidad, de países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que deben ser los guardianes de la paz, son los mayores productores y vendedores de armas en el mundo. Pero, ¿qué adelanto histórico tiene Costa Rica en este sentido? En un mundo que se baña de sangre por dinero. Costa Rica es una bandera mundial de paz. Costa Rica da ejemplo al mundo como un país que tiene en su ADN, no solo la paz, sino una política articulada de resolución de conflictos. Pero, ¿nosotras, diputadas y señores diputados, estamos preparados para enfrentar lo que pasaría si la guerra se desata fuera de nuestras fronteras? ¿Y cómo nos repercutiría económica y socialmente? ¿Costa Rica, siendo un país dependiente de la importación, como mostré anteriormente, producto de las políticas neoliberales que han ido en contra del fortalecimiento de nuestra industria y mercado nacional, ¿está preparada para una debacle del mercado mundial? Por este primer poder de la República, pasan los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado. Y cuando una ve cómo surgen entrabamientos amparados al reglamento legislativo para impedir aprobar los recortes necesarios para cerrar el hueco fiscal que tenemos, entrabamientos para aprobar los impuestos necesarios para saldar la deuda fiscal que nos fue de edad, entrabamientos que retardan los proyectos más importantes que son proyecto país, más la bladera de paja que con paciencia franciscana tenemos que escuchar en este solemne plenario legislativo, sin discusiones de fondo, mucho menos de soluciones concretas sobre problemas más macro que enfrentamos y por lo que los ciudadanos y las ciudadanas de este hermoso país han votado para que solucionemos los problemas sustanciales con políticas de altura, por el bien de nuestro pueblo, sin clientelismo electoral, promesas vacías, ni politiquería barata, sino con asertividad, negociación y así poder enderezar los rumbos de este país. Habría que preguntarse, compañeros y compañeras diputadas, en tres años de legislatura, ¿cuántas leyes de proyecto país hemos aprobado? Si un solo diputado puede, si le da la gana de tener este Congreso, sin importarle el rumbo del país, con un desparpajo impresionante y un accionar que rayan la demencia, que se manifiesta en la risa burlesca de algunos diputados. Porque algunos diputados, el objetivo para salir... ... ... ...